¡Suscríbete al canal! 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 100% audiófilo y es fácil explicar por qué es 100% audiófilo este es un canal que se dedica a poner el oído a escuchar, a hablar sobre lo que se escucha a ponerle palabra a los sonidos a ver cómo lograr que los equipos, los sistemas, los match se puedan mejorar puedan superarse es lo que define un audiófilo de siempre un poquito más y eso no es en base a gastar más dinero sino optimizar lo que uno tiene después, por supuesto son cacharros, son aparatos que uno sabe y uno dice bueno, me está faltando esto y va en busca de eso pero no es en base a la compra de equipos o a acumular equipos o a tener equipos que uno se transforma en un audiófilo o se transforma o va a tener un match que suene realmente bien este es un canal yo lo había explicado hace mucho tiempo no es ni A ni B no va por los carriles normales es bastante disruptivo tiene, creo una cuota de creatividad hay varios videos que atestiguan eso la idea es que sean divertidos que ustedes entretengan y que siempre deje alguna enseñanza hay enseñanzas que son por acción y otras podríamos decir por omisión hay muchos match poniendo música música que me gusta a veces son músicas para que se luzcan los equipos y de eso también se aprende de eso también se aprende mucho sobre todo insisto yo siempre insisto en lo mismo soy muy cansador en eso hay que poner el oído ¿por qué este es un canal 100% audiófilo? bueno hay algo que define que sea un canal 100% audiófilo si ustedes miran todos los canales y cuando digo todos son todos los canales hay algunos que son un poco más audiófilos que otros pero en realidad 100% audiófilo no hay porque los canales están dedicados como si fuera una verdulería un mercado central lleno de frutas y verduras a mostrar equipos equipos y equipos y equipos y review de equipos y los modelos que salen de los equipos y los equipos nuevos los equipos viejos equipos y acá tengo equipos yo este es un equipo que tengo tengo varios guerreros guerreros que por otra parte pueden pelear cualquier batalla yo nunca les hablé de un personaje para mí nuevo pero hace meses que lo descubrí que yo lo bauticé Toretto es un personaje muy interesante muy divertido pero está bueno verlo porque te muestra el otro lado del audio el audio es como la expresión máxima del esnovismo en donde se van a gloria en un video por ejemplo de un equipo de 500 mil dólares y después en otro de un millón de dólares donde yo he hecho esas mismas pruebas que en algún momento lo voy a subir porque voy a hacer eso con estos guerreros las configuraciones de estos guerreros como como igualan yo diría que superan en realidad no igualan superan a ese equipo de millón de dólares ¿no? desde un punto de vista audiófilo no de un punto de vista esnovista y eso es muy divertido pero volviendo a los guerreros y por qué esto es un canal audiófilo y por qué los canales son grandes verdulerías porque no están apuntados a la persona al audiófilo los equipos no son audiófilos los audiófilos son las personas los equipos son cacharros son equipos que están hechos electrónicamente que un ingeniero los armó los pensó los diseñó y bueno y están ahí la gran diferencia de este canal que es audiófilo y les estoy dando vuelta ¿no? es que los equipos para este canal no es el fin como en el resto de los canales en el resto de los canales el equipo es el fin es el fin a llegar si usted agarra el canal de la secta por ejemplo siempre habla ¿no? del esfuerzo de llegar de tener ¿no? siempre habla además la virtud del audiófilo ¿no? como si tuviera una virtud de porque ser audiófilo le da ciertas ciertas virtudes de carácter de personalidad porque te trae el orden te ordena no sé cuántas cosas que dice yo voy a disentir absolutamente y eso que soy audiófilo no hay ninguna virtud en ser audiófilo ninguna ninguna no hay ninguna virtud hay gente buena y mala de la misma manera ordenada y desordenada de la misma manera en realidad te diría o les diría que en realidad ser audiófilo es un problema es un problema es mucho mejor prender un equipo disfrutar la música que a uno les guste durante horas ponerse a bailar solo o con la mujer mejor o con varias pero disfrutando de la música sin estar pensando si está equilibrado si si suena bien si no está áspero si está suave si tiene fuerza si el grave se pasa si en vez de estar pensando todas esas cosas lo importante es disfrutar la música eso los audiófilos no es que no disfrutamos porque yo no sé yo yo disfruto la música pero tengo la parte de audiófila que te la complica ¿no? porque a veces vos decís para disfrutarla tenés que hacer tantas cosas y gasté tanto dinero que la verdad no tiene ningún sentido la verdad que no tiene sentido o sea que no hay ninguna virtud en la audiófilia generalmente trae acarrea mucha envidia mucho derroche de dinero mucha falta de tiempo para compartir con familia con amigos no hay nada de eso entonces yo eso yo quiero contar porque esto es así ahora como canal audiófilo para audiófilos porque lamentablemente a los que nos gusta esta parte nos gusta y qué vamos a hacer estamos condenados es una condena la verdad los equipos estos guerreros que yo supe conseguir durante mucho tiempo algunos se me fueron después los pude recuperar algunos se me fueron definitivamente y ya bueno ya no vale la pena andar recuperando pero hay una lista de equipos realmente importantes que tuve estos equipos no es el fin estos son medios los equipos son medios y este es un canal en donde el fin no es el equipo el fin es la audiofilia es lo que se escucha cómo armar un sistema cómo debe sonar un sistema es enseñarles a escuchar y qué feo suena eso que alguien les tenga que enseñar a escuchar pero en realidad no saben escuchar o sea en su gran mayoría yo sé que hay gente que me sigue y de hecho yo los he destacado que son audiófilos y saben por supuesto escuchar pero siempre digo que del universo entre comillas llamado audiófilo los audiófilos no son más de me sobran los dedos de la mano no hay es una actividad que tomada seriamente es muy escasa lo que hay sí es mucha gente entusiasta que son la mayoría de los que me siguen entusiastas al audio que quieren tener un buen equipo que quieren que les suene lo mejor posible que quieren entrar en la audiófilia y quieren aprender como es algunos se engancha y le agarra el bicho de la enfermedad y otros no insisto no hay ninguna virtud en que le agarre sí sí uno como audiófilo exige el respeto a la actividad porque es muy denostada la actividad ¿no? parte del resentimiento la envidia criticar ¿no? decir no porque ustedes no disfrutan la vez pasada estuve en un chat con una gente y decía no porque ustedes se fijan en el sonidito que suene y toda esa historia ¿no? y bueno sí eso es parte es parte no es solo eso es parte de eso hay mucha ignorancia con respecto a la audiófila tampoco hay interés en aprender incluso yo estoy diciendo los dedos de la mano pero para los que están en los canales si ustedes se fijan en los canales hay dos canales que están cabeza a cabeza oídos de madera y y la secta están cabeza a cabeza en 40.000 cada uno y si ustedes suman mi amigo Pedro y suman unos más ¿cuántos son? vamos a poner 100.000 personas en habla hispana 100.000 personas para hacer un número redondo no son 100.000 personas porque ni siquiera son 100.000 personas los que están suscritos a mi canal están suscritos a todos ellos y los que están en uno están en el otro o sea es muy poca gente ahí estamos disculpe se había cortado tuve que cortar un segundo espero retomar la charla que venía linda bueno no este canal yo le estaba hablando de los de que no de que no estoy buscando suscriptores o sea me encanta que se suscriban por supuesto pero no es el fin del canal por eso no festejo ni voy a hacer bombos una fanfarria porque porque se sumen ¿no? si por los 300 videos eso si los festejo porque son mis videos me costaron mucho trabajo los hice con ganas con cariño me llevaron tiempo ideas producción dinero me lleva dinero la verdad que que lleva dinero y bueno y eso lo festejo ¿no? y lo festejo con ustedes después hablando de de esto ¿no? de audiófilos que es un tema que no se termina nunca ¿no? por ejemplo en ese con esta gente que estuve el otro día ¿no? uno uno saltó claro me dice yo hace 30 años que escucho que escucho yo nací con el audio y escucho de hace 30 años y eso a mi no me significa nada que se yo yo también estoy de chiquito en el audio pero yo empecé de verdad en la audiofilia por supuesto es un es un es un back que tenemos ¿no? de tantos años pero de lleno en el mundo audiófilo es hace 20 entonces no no significa nada yo siempre hago el ejemplo porque yo soy fotógrafo no sé si saben laburé profesionalmente fotógrafo y yo siempre hago este ejemplo ¿no? si vos compras una cámara de fotos y yo le explicaba a este hombre vos compras una cámara de fotos y te vas durante 30 años con esa hermosa cámara una reflex te vas te vas de vacaciones al mar todos los años y en el invierno te vas a la montaña y sacas fotos de tu familia todo ¿eso te hace ser fotógrafo? no por supuesto que no yo como fotógrafo te digo eso no te hace ser fotógrafo estás usando una herramienta una máquina compras un equipo pones música y escuchas música y disfrutas la música pero eso no te hace saber de eso la audiofilia es mucho más que todo eso es una es una actividad que requiere muchas horas de escucha requiere educar el oído requiere tener parámetros haber escuchado muchos equipos muchos diferentes tipos de equipos saber ya reconocer los sonidos y esos equipos y cómo combinarlos ya de antemano en la cabeza ya los combinas siempre digo lo más importante es saber a dónde uno tiene que llegar a dónde uno tiene que llegar no es que uno porque si no no sabés es muy importante saber a dónde uno tiene que llegar como era el dicho si no sabes lo que buscas no entiendes lo que encuentras algo así es muy importante saber a dónde pero para saber uno tiene que haber tiene que tener parámetros para saber si no cómo sabés no sabés nada no sabés a dónde tenés que llegar hay que escuchar mucho es importante yo siempre me sigo mis canales en realidad que sigo son canales de audiófilos no hablan de audio de audiofilia por eso te digo este es un canal 100% audiófilo porque me ocupo holísticamente la palabra es esa holísticamente en la audiofilia hay otros canales muy buenos que ocupan una parte de la audiofilia pero esto es holístico esto es completo yo me ocupo de eso del audiófilo por eso nada estoy solo yo sé que estoy solo en este rubro y bueno por supuesto no pesco con el medio mundo esto es simplemente alguna trucha con la cancha con la caña en algún río de montaña es muy direccionado el público que voy a tener siempre no voy a tener nunca muchos seguidores por suerte los seguidores que tengo son fieles les gusta están muy agradecidos de mis charlas me gusta por supuesto cada vez que hablo porque una cosa es hablar y otra cosa es demostrar lo que uno habla y yo en todos mis videos siempre me preocupo en intentar demostrar con sonidos lo que uno habla por eso también llevan tiempo y bueno hay que hacerlo ponerse a hablar a veces es más fácil que hacer una demostración bueno vamos a ver si seguimos voy a cargar un poco la batería y terminamos se hizo largo ¿no? o sea muchos habrán cortado o habrán avanzado así bueno vamos a ir terminando este es como digo es un video para mí de festejo nunca pensé que iba a hacer tantos videos no sé qué tanto más voy a hacer a veces la verdad que me canso digo vale la pena esto no sé no sé si vale la pena pero bueno hay gente que me escribe después por privado y bueno eso me dan ánimo para para seguir en este en este rumbo hay otra cuestión con la audiofilia bueno hay tanto para hablar de la audiofilia ¿no? pero yo el otro día estaba pensando a ver qué paralelismo puede tener porque en el canal ¿no? de Oídos de Madera por ejemplo él repite mucho de la ciencia pura y dura y así son tantos que son técnicos ¿no? o ingenieros ¿no? que van por ese lado y eso me hace acordar a a la psicología ¿no? que en la psicología que se ocupa de las conductas ¿no? de las personas y los y los procesos mentales ¿no? cómo cómo eso afecta y cómo cómo marcan nuestra conducta y cómo se estudia eso para poder predecirlo y poder curarlo ahí no hay ¿no? como una ciencia pura y dura porque no no tenés y es hoy en día por supuesto es una ciencia la psicología pero ahí no tenés un corazón para tocar ¿no? pensemos en el psicoanálisis entonces y esto es algo así ¿no? porque acá todos quieren explicarlo con la ciencia pura y dura y la audiofilia es más más mucho más que eso mucho más que eso es experimentación es es empirismo y y eso yo lo vivo demostrando por eso me causan gracia cuando cuando vienen a hablarme de ciencia pura y dura los audiófilos no es que no respetamos la ciencia pura y dura nosotros la utilizamos yo cuando necesito algo yo recurro a alguien que tenga la ciencia pura y dura pero lo nuestro va más allá de eso por eso logramos los sonidos que logramos las configuraciones que logramos y cómo logramos hacer sonar nunca van a yo siempre digo nunca van a comprar la gente compra sonidos enlatados o sea van a un lado y compran tal marca y compran el pre-call con estas cajas porque están de moda porque es la que tiene en oferta el vendedor y está bien y les va a sonar pero les va a sonar un poquito nunca van a tener un sonido realmente audiófilo y no existe sonido audiófilo armado yo no puedo armarle un sonido audiófilo a otro yo puedo asesorarlo por ejemplo un gran amigo hoy en día Fabián que lo asesoré con una caja le digo mira esta caja que vos vas a comprar yo te recomiendo esta con esta caja el techo lo tenés allá arriba y vas a ahora el sonido se lo arma él él es el artífice del sonido que se arma y él va a escuchar y pudo haber escuchado equipos que yo usé con esas cajas para ver cuál funciona y él escucha y él él es el audiófilo no son los equipos cuando uno le arma un equipo a otro eso es lo más impersonal que te puede pasar porque no sirve porque sobre qué base ese equipo está sonando o sea sobre qué oído insisto el audiófilo es uno es la persona el audiófilo y el que tiene que aprender a ser audiófilo y aprender a escuchar es uno bueno esto es todo por hoy es el festejo de los 300 videos de este canal que ahora lo voy a llamar espartano tengo un amigo que que me dice tu canal recuerdan que hice un video de Papo que es un rockero argentino con una idiosincrasia espectacular y me dice vos sos el papo el papo del audio soy un espartano en realidad en el audio esa es la realidad tengo ese espíritu y me gusta me gusta está bueno nunca voy nunca voy con la corriente no estoy acá para agradar a nadie estoy simplemente para contar contar mis experiencias mis vivencias lo que yo sé transmitirlo generosamente o sea esto es algo generoso yo no estoy cobrando nada por esto y estoy abierto a que me llamen a lo que quiera y si me dicen estupideces también saben cómo respondo así que no no hay ningún problema bueno gracias gracias vamos a cortar que ya se hizo muy largo adiós así termino saludando como los chicos esta batalla se acabó leonidas esta batalla se acaba cuando yo diga que se acaba por la mañana los inmortales nos rodearán la entrada a costa caerá espartanos prepárense para la gloria estás de mente no hay gloria que aferrarse ahora solo retirarnos rendirnos o morir esa es una elección fácil arcadiano los espartanos jamás se retiran los espartanos jamás se rinden que lo sepan todos y que todo griego sepa que cada uno busque su propio corazón y cuando lo hagan encuentre el tuyo no hay gloria la gloria no hay gloria estarán chaciendo las CTR seca